El aumento del 3.9% al salario que autorizó la Secretaría de Hacienda no fue aceptado por la burocracia de Chiapas, al considerar que no está acorde a las necesidades actuales y por ello anunciaron que radicalizarán sus acciones. Hoy protestaron en la Torre Chiapas. Plantón indefinido, estamos abiertos a platicar porque esa es la intención, pero pedimos a todos los trabajadores que se planten, que estén aquí. Ahorita, paulatinamente, es la Torre Chiapas. Vamos, ya tenemos estrategias de ir tomando dependencias en los municipios y en la ciudad. El vocero de los burócratas señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un incremento considerable al salario mínimo del 20%, y lo mismo sucedió con el magisterio y los burócratas federales, en tanto que con los trabajadores locales el aumento no fue significativo. Ese 3.9 no ayuda a nada y queremos negociar que se aumente. Al magisterio le otorgaron 20% de aumento de salario, a los federales 6.27 y el presidente de la república anunció un 20% al inicio de año a los salarios mínimos. No nos podemos quedar abajo con estas situaciones. Muchos de acá hay preparación, muchos hemos trabajado muchos años y necesitamos que se nos aumente el salario. Y de nueva cuenta hubo acusaciones en contra de la secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Claudia Patricia Ulloa, a quien acusaron de no estar del lado del sector que representa el de los trabajadores. No estamos haciendo un acto político. La señora que representa al sindicato de burócratas hizo su negociación, pero la hizo mala y con malos resultados. Por eso mismo estamos inconformes. Ella no representa a todos los trabajadores, porque si fuera eso, ella hubiera hablado también por el personal de confianza, porque todos necesitamos de un salario digno. Sentenciaron que de haber represalias de parte de la Secretaría de Hacienda, habrá consecuencias como el paro total de las actividades, por lo que en la base laboral urgió establecer una mesa de diálogo. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!